¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y a obtener cualquiera de sus recompensas, así como cámara de cristal incluyendo la dificultad maestro. Y no es necesario compartir la cuenta si no queréis, que es una pregunta que soléis hacerme. Como veis cuentan con más de 16.000 reviews positivas y un 5 de 5 en Trotscore. Y bueno, son patrocinadores del canal desde hace un año, así que es el que más os puedo recomendar con diferencia. Y tendréis links, descuento abajo en la descripción. No hace falta decir que lo que más os interesa es este teaser, así que lo primero que vamos a hacer es verlo juntos. Aquí lo tenéis. Y ya está. Eso es todo ahora. ¿Qué podemos destacar de aquí? Para empezar, tenemos estas flores que a mí parecen nenúfares o algo similar. Y como os fijáis, está entrando en lo que parece ser, diría, un pantano. No sé muy bien explicar dónde se encuentra. Es posible que sea su propio reino ascendente o llámalo X. ¿Vale? De cualquier modo, sí parece estar entrando en una especie de pantano. Llamámoslo así por ahora. Ahora, el pantano quizás podríamos relacionarlo con antiguo Chicago. Pero la verdad es que el resto del entorno no me hace pensar que se encuentre particularmente ahí. ¿Vale? Lo que sí podemos destacar definitivamente es la figura de Sabazún. ¿Vale? Que queda confirmada menos la forma que tiene, ¿no? Y también, en el entorno, podéis fijaros que hay múltiples torres o lo que parecen ser torres muy a la distancia. ¿Podrían ser torres o podrían ser figuras? Porque esto de aquí podrían ser brazos, en plan, cruzados. Más bien me parecen torres y si os fijáis a la distancia se ven otra serie de estructuras. También, de fondo, vemos... Esto no sabría decir si son montañas, pero no se ven ni un árbol ni nada que podamos asociar a ninguna de las destinaciones que conocemos por ahora. Así que deberíamos asumir que es un nuevo lugar o un lugar que no hemos visto todavía ahora. Muy importante, hay un montón de cadáveres. Entonces, ¿qué pueden querer decirnos con los cadáveres? Parecen, parecen de la colmena. Pueden ser de la colmena. Puede que no. Puede que se trate de algo que no hemos visto porque la verdad tampoco queda del todo claro. ¿Vale? Me inclinaría por la colmena, pero quién sabe. Igual nos sorprende. Entonces, ahí es cuando nos dan la fecha. Yo os recuerdo, de hecho, que una hora antes a las 5 de la tarde de España, al 24, comienza la previa. ¿Vale? No sabemos exactamente qué esperar de la previa, pero estaremos aquí en el canal desde incluso antes de la previa para pasar por la previa presentación. Temporada 15 y todo lo nuevo. Entonces, mi conclusión rápidamente respecto a estos cadáveres que vemos aquí y la presencia de Sabazún es que quizás Sabazún ya aprendió la habilidad de necromancia de Nocris. Os recuerdo que durante la temporada de los visitantes se nos reveló, para empezar, que Nocris seguía vivo. Terminamos con él otra vez ahí. No sabemos si definitivamente, pero ahí terminamos de nuevo con él. Y nos reveló que había hecho un pacto con Sabazún, ¿vale? A través del cual Sabazún iba a aprender la necromancia de Nocris. ¿Vale? Que de hecho desafía la lógica de la colmena y, bueno, no nos vamos a liar con eso. El caso es que no sabíamos para qué quería utilizar la necromancia. Ya os dije en uno de mis vídeos, hablando sobre todos los intereses de Sabazún y su interés por la luz. En particular, ¿vale? Que estaba estudiando los espectros y la luz y pensamos quizás que era hacer algo con eso, ¿vale? Con sus habilidades de necromancia y la luz. Pero, de cualquier modo, hay que destacar eso, ¿vale? Sabe cómo funciona la necromancia y es posible que lo que fuésemos a ver a continuación en esta escena es cómo Sabazún revive a todos estos cadáveres. Es posible, ¿vale? Como os digo, tener las habilidades debería tenerlas, ¿vale? Así que es lo que me espero de esta escena sabiendo lo que sé, ¿vale? Por analizarla un poco. De cualquier modo, vosotros decidme abajo en los comentarios qué os parece, ¿vale? Es un teaser muy corto, ¿vale? Pero aún así muy revelador en mi opinión, muy interesante. Así que decidme qué os parece todo esto abajo en los comentarios. Ahora, pasemos a más noticias. Para empezar, Dios, ¿cómo está el chat? Bueno, lo acabo de cargar, ¿vale? Pero sí, ya tenemos la imagen del directo de este 24, ¿vale? Y como veis, hay 500 y pico personas esperando desde el otro día. Y probablemente vayan aumentando. Uy, tenemos a Sabazún en el chat, por lo que veo. Bueno, como veis, nos ha mostrado ya el logo de Lut, se podría decir. Es decir, es muy similar al logo que vemos arriba en la izquierda en las recompensas que obtenemos, ¿no? Y podría tratarse de el logo de la temporada 15 o de la reina bruja. Me inclinaría más por el logo de la reina bruja. Pero, ¿quién sabe? El caso es que es muy interesante que lo muestren junto al tricornio de Destiny, ¿vale? Porque esta comparación ya la hicimos cuando vimos este logo por primera vez. Y, pues eso, dijimos que era bastante similar a la forma del tricornio, ¿vale? Entre otras comparaciones de las que hicimos y verlos así, lado a lado, creo que es un guiño interesante, se podría decir. De cualquier modo, estaremos muy atentos al directo, ¿vale? Era simplemente, pues, por mostraros esta imagen, si no lo habíais visto, este logo de aquí. Y, bueno, y recordaros, pues, que mañana pasaremos por todo esto, así que muy atentos. Ahora, ya no diría que esto vayan a ser spoilers, ¿no? Porque ya ha terminado la temporada, se supone. No creo que haya ninguna otra actualización, a menos que decían hacer algo los últimos días. Pero aquí he encontrado este post de Sir Tyler que ha encontrado una especie de portal glitchándose en Última Ciudad, ¿vale? En anulación, en Última Ciudad, ¿no? La última anulación que hemos tenido. Ha encontrado este portal de aquí, o sea, portal entre comillas, porque es que nunca había visto este efecto. Sí que parece un portal, pero la verdad no sé qué hace ahí. O sea, esto es el lugar por donde desciendes para obtener anarquía, básicamente. O sea, cuando se hacía la incursión, porque para quienes no lo sepáis había una incursión aquí, pues básicamente descendías por aquí y luego ibas a por anarquía. Ahora, si no me equivoco, o sea, lo único que le da sentido a esto, si no me equivoco, es que por ahí arriba es por donde caemos mientras jugamos anulación. Así que supongo que ese será el tubo que se ve, ¿vale? Cuando activamos el portal ya ahí podemos ir a la red VEX. Resumiendo, en mi opinión, ¿vale? Lo he visto como algo muy curioso, ¿vale? Y el hecho de que se hayan logrado glitchar aquí, porque tampoco lo habían logrado por ahora. Y bueno, simplemente pues por compartir el dato con vosotros. Ahora, no me voy a alargar mucho con este tema porque como veis, este man lo ha hecho, ¿vale? O sea, es un post súper detallado sobre lo que Bungie posiblemente quiera decirnos con la canción que escuchamos en las cajitas de música que nos enviaron a los distintos creadores de contenido. Entonces, compara la canción de Sabazun, ¿vale? La melodía y la escala. La compara con la melodía de la canción de la reina bruja. Bueno, la que hemos tenido en la cajita de música, ¿no? La melodía, la armonía y la escala. Y bueno, básicamente saca la conclusión de que es como que Sabazun de algún modo ha cambiado. O sea, la verdad, saca unas conclusiones realmente interesantes. Y esto no tiene nada que ver con filtraciones ni nada, ¿vale? Pero para destacaros un par de puntos importantes. A la hora de analizar esta canción, destaco unos puntos importantes que, bueno, probablemente poca gente ha tenido en cuenta, ¿no? Porque poca gente analiza la música de este modo. Pero la forma en la que escuchamos la música son notas natural menor, por lo que describe. No sé si es así como se traduce en español, pero básicamente suena como algo oscuro y trágico. Incluso sentimental, podría decirse, ¿no? Y bueno, este tono natural es como el tono más estándar, ¿vale? De la música, que es algo simplístico, que según él se alinea con la filosofía de la oscuridad. Y luego la caja de la música, de la cajita de música, en particular, en plan, la caja, es un regalo que se suele hacer a los niños, ¿vale? Especialmente a los recién nacidos, ¿vale? Y suelen sonar como canciones de cuna, ¿vale? Lulavis. Y esto vendría a representar, según el post, según el análisis este, la inocencia, ¿vale? Algo completamente puro, ¿vale? Y si la comparamos con la anterior canción, y la relacionamos también con Shazun, porque estamos bastante seguros de que está relacionada con ella, pues podría simbolizar algún tipo de cambio en Shazun. Ahora, termina sacando unas conclusiones realmente interesantes, y no me voy a alargar con ello, porque como os digo, es un tema realmente largo y detallado, ¿vale? Pero os recomiendo mucho verlo si sabéis algo de inglés, ¿vale? O sea, saca conclusiones de que, por ejemplo, el Shazun, y bueno, es que también mezcla muchos temas del lore, ¿vale? Pero, por ejemplo, Shazun recientemente se ha enfrentado tanto a la oscuridad como a su propia raza, la colmena. También, básicamente, lleva toda la vida viéndose obligada a engañar para hacer todo lo que hacen, y ya os he estado explicando a lo largo de esta temporada y el lore que llevamos recibiendo esta temporada, de hecho, desde el heraldo, desde que obtuvimos al Cón de Luna, cómo Shazun ha estado cambiando. Vale, bueno, destacan muchos de esos puntos que hemos estado mencionando este año sobre Shazun y el por dónde parece que van los tiros, ¿vale? Y, resumiendo, llega a la conclusión, según él, por ahora, de que Shazun de algún modo necesita nuestra ayuda, ¿vale? Porque es que prácticamente todo está en su contra. El gusano, básicamente, está cada vez más hambriento, le pide más y muy probablemente termine consumiéndola eventualmente, incluso por mucho que haga, ¿sabes? Al respecto. Luego, por otra parte, la oscuridad también está en su contra. Busca, básicamente, castigar a Shazun por lo que hizo durante temporada de los visitantes, entre otras cosas. Y, bueno, ya sabéis, también ha roto la lógica de la espada. Es como que todo está en contra de la pobre Shazun. Ya os hice un vídeo explicando que Shazun realmente, ¿sabes? No es mala porque sí, ¿vale? Como todos los villanos tienen un pasado, no una razón por la que es mala. Y ya os he explicado que recientemente ha estado cambiando mucho y probablemente necesite nuestra ayuda, pero no pueda pedirla. Y, bueno, no me voy a enrollar más, ¿vale? Como os digo, este post, la verdad, destaca unos puntos muy interesantes y ya he hecho un vídeo dedicado al por qué creemos que Shazun potencialmente pueda ser buena, ¿eh? No es que quiera llegar a ninguna conclusión, pero hay muchas cosas que nos indican que, ¿sabes? No es tan mala como habíamos pensado hasta ahora. Así que os recomiendo ver este vídeo. Y, bueno, esto tanto por destacar este post, que me parece muy interesante, como por explicaros un poco mi opinión y la historia de Shazun. Creo que era interesante destacarlo. En fin, mis panas, muy atentos a los próximos vídeos, ¿vale? Checaos los anteriores si no lo habéis hecho para prepararos para lo que viene, ¿vale? Bendiciones, decid a vuestra madre que la queréis, suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.